Señoras y señores, volvemos a League of Legends, a sus ranked en concreto, y encima lo voy a hacer con Kyle. La vamos a desempolvar después de mucho tiempo, y además me he pillado la aplicación de GG para verme cuál es la mejor build para este personaje. Así que voy a intentar subir las habilidades en el orden en el que más en teoría rentan, según las estadísticas que hay del personaje. Y la build va a ser con botas de velocidad y todo esto. Iré revisando. Vamos a ver, porque tengo la web por aquí. Sería haciendo Nashor y después Rabadon. Vamos a empezar por la E, si no mal recuerdo qué era. Sí, es la E. Vale, pues empecemos. Con esto tenemos para lanzar ahí bastante bien. Y luego la W la reservamos para el final. Mi problema con Kyle, la razón por la cual a lo mejor tardaba en brillar con este PJ, es porque pretendía utilizarla como un support killer. Y la W no es quizás muy buena. Al final, yo lo que estoy viendo en la página esta de GG, es nada, que la W es mierda o algo así. Porque sí, te da un extra de velocidad, te cura un poco y tal, pero... Para empezar, hasta que no tienes realmente una build de poder, me imagino que no se nota mucho la curación. Pero bueno, debe ser floja en general, debe ser un poco mierder, porque... Para que te pongan que hasta más adelante no te la metes, pues... Joder, madre mía, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Este rematado... Son normal. Madre mía. Me ha pillado ahí... Ahora tendré que ir pokeando, me imagino que... Que no... Joder. A ver... ¿Este quién es? ¿Boliver o qué coño es esta mierda? Tan fácil no puede ser. A ver, soy quizás el jugador de más bajo nivel de toda la partida, en esta ranquecita. Así que cuidado. Joder. Faltaba. Madre mía, me parió. Vamos a retirarnos un poco. Nos metemos un... Una cura buena aquí. Joder. Me ha dejado en la shit. Me ha pillado desprevenida al principio. Y nada, no hay ni parabotas. Ahora claro, evidentemente sin lo B doble, pues el sustain como que no. Pero bueno, se la he podido devolver un poco. A ver, yo creo que con un poco de tiempo al final voy a tener ventaja en top, porque los top no suelen tener ataque a distancia, entonces. Pero tengo que estar atento, tengo que hacer las cosas bien, porque si no... O sea, tengamos en cuenta que dejamos las personalizadas, volvemos a ranque de entonces aquí. Bueno, yo creo que ante todo, mi objetivo debería ser intentar no cagarla. Más que incluso intentar hacer un buen trabajo y demás. Jugar muy conservador, muy safe. E intentar no morir, porque puedo acabar fedeando un poco a la peña. Bueno, y si te mueres, pero ¿cómo me puede quitar tanta puta salud este cerdo de mierda, tío? Pero bueno. Somos mismo puto level, acabamos de empezar la partida a minuto 3 y me estás reventando en un momento. ¿Qué coño hago yo contra este? ¿Pero qué lleva de build? Botas y espada de Doran. Y ya está, y se acabó. Oye, de verdad, alucinante, ¿eh? Auténticamente alucinante. Pues nada, por botas. Yo cuanto antes. A ver si puedo... Volver aquí rápido y... Y defenderme esto. No, no, no. Ahí tiré... Boqueando con tiempo. Espérate un momento. Aquí un jungla me haría un favor, ¿eh? La verdad. Está intentando que los minions se carguen... Esto no, no, no. Aunque debería de, en teoría, mejorar la 1. Voy a mejorar... La E. Para darle caña de forma un poco más inmediata. Ahí está. Bueno, no me ha matado. Estoy perdiendo la línea, está claro. Se me está hundiendo. Pero fíjate lo que te digo. Me parece hasta correcto. O sea... Que se hunda... Y que se vea obligado a venir el jungla. Nada, venga. Cuando suba de nivel y te pueda meter hachazos de fuego a distancia... Te vas a cagar, puto oso de mierda. Es que es el puto oso, tío. He hecho personaje del LOL. Aparte que ya estoy un poco dominando, ¿puede ser? Con cuidado, con cuidado. Esos pokeos que se noten. El farmeo va a ser un problema. A partir de ahora. Que no, que no. No, todavía me la devuelve muy fino, ¿eh? O sea, joder, a ver que pega bien. No, y me saca a dos niveles ya. Qué asco, tío. Qué asco. Ah, qué puto asco. Estoy perdiendo claramente la línea. No estoy pudiendo farmear, no tal. Bueno, pues nada, estoy jodido. Pero matarme, lo que es matarme, no me ha matado. Ya digo que lo que busco es eso. No cagarla en demasía. Aunque si pierdo la torre, tampoco estoy haciendo ningún favor al team. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Si me puedo meter entre medias o algo. Rápido, caíle, coño. Estoy realmente, no solo volviendo a las clasificatorias, sino además entrenando. Entrenando con Caile para utilizar la guay. Al final, yo la he visto ser jugada en todas las calles. No ya en mi vida, sino lo estoy viendo en la página esta de GG. Pero parece ser que de support no se utiliza casi nada. Ah, sí, es healer. Sí, vale, ok. Pero no... No vale una mierda para eso. Ni aquí, pues yo no sé ya el otro qué coño está haciendo. Bueno. Si puedo escapar con esto, pues salgo, salgo. La verdad es que me vais a matar si os digo que este personaje no tengo ni puta idea de quién coño es. Me cago en la puta... Vale, ya está, ya me has matado. Normal, ¿cuánto level tienes? Me he sacado putos niveles ya. Bueno. Lo he intentado retrasar todo lo posible. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa. Y es que Caile es un personaje de late game. Entonces, bueno. A lo mejor me imagino que este será de Ergly Gaming. Que lo tengo complicado. De por qué sí. Me dice, ¿cómo vas tan por detrás o no sé qué, tío? Es porque soy malo y ya está. No hay más. Quiero más explicaciones, macho. O sea, si fuera con algo más sencillito... A mí top realmente no me gusta. Top como posición me parece una puta basura. O sea, ese estar solo... No me hace ninguna gracia, la verdad. Pero bueno. Ya tengo por fin el disparo, joder. Ahí estamos. Y me he salvado por gastar la puta ulti. Me está pegando una paliza este gilipollas. O sea, esto ya es una batalla por intentar aguantar. O sea, no estoy buscando ganar la línea. Estoy buscando que la cagada sea lo más sutil posible. Una partida... Como un poco complicada. A ver, yo había puesto... Es que, a ver... Sí tenía ganas de jugar con Kyle, pero no venía a jugar con Kyle. Es que me he equivocado. Y había puesto como una de mis posiciones... Top en lugar de inferior. Porque creo que el símbolo se parece un poco. Entonces, nada. Que me follen. La puta torre comiéndose todo el puto farm. Qué asco, tío. Cómo odio esta mierda. Ah, pégale. A ver si con esto ya podemos ir un poco más de jajas. Ahora este imbécil me estará esperando en cualquier puto sitio para reventarme. No, no, no. Mírale, mírale. Hijo de puta. Que soy imbécil. No le he hecho demasiadas horas al LOL. Pero vamos. No nací ayer. Es que no me puedo acercar lo más mínimo, macho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno. Voy farmeando un poco. Me saca ya tres putos niveles. Tiene escudo, no le hago nada. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Que alguien me lo mate, por favor. No sé por qué hace lo de irse por la parte de atrás a matar a estos minions. No, pero, joder. No le sigas, coño. Qué retraso, joder. Qué puto retraso. Estaba a ver si le pegaba, aunque sea una hostia. Y se mete casi en el puto seto la calle. Retraso mental severo. Está farmeando lo que le da la gana. Se mete aquí en medio. Y como yo no le puedo competir porque me destroza, pues nada. Sí, con la distancia tendría un poco de ventaja ahora mismo. Pero sacándome el dos niveles, pues no. Al mínimo despiste estoy muerto. Ala, venga. Dos niveles, digo. Tres, más bien. Bueno. Pues ya hemos perdido una torre. O sea, el problema es que yo intentando minimizar lo que va a ser de cagada esta partida. Es un problema teniendo en cuenta que vamos siete, ocho. Y que el resto de calles no es que vayan sobradas, precisamente. Ya, ya, ya. Joder, no muerto de milagro. No, a ver, estoy teniendo cuidado, me estoy echando para atrás y tal, pero... Duele, ¿eh? La verdad es que no sé ni cómo le estoy consiguiendo quitar media vida. Si consigo sobrevivir sin que me falte demasiado nivel... Es que más que nivel va a ser un problema el farm. A nivel de pasta, el oro. Iré súper por detrás, ¿no? Frente a lo que son los demás. Si ahora los básicos es mucho más cómodo y todavía falta. ¿Dónde coño farmeo yo ahora? Ya voy rayado con esto. Bueno, ya parece que farmeo un poco más cómodo. Lo que pasa es que ahora se están juntando en medio. Y ya parece la hora de la teamfight. Bueno, yo vengo por aquí. A ver si puedo... Bueno. Ahí queda eso. ¿De dragones cómo vamos? Dos nuestros. Vale, quizás eso nos salve el culo. A ver que se note un poquito eso. Y de momento... 500 de oro. Ya digo, muy, muy poco oro. Pero a ver, a ver qué tal. A ver si está haciendo la jungla el otro, ¿qué? O es mi imaginación. Joder, a ver con la puta torre de mierda. ¡Qué asco! Cinco putos gilipollas para llevarme a un minion. Es que... Hay que joderse. Ya te digo que este tío me está intentando cazar porque me saca tres putos niveles. Y aún con media vida me va a sacar una ventaja ahí que vamos. En fin. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué hago? ¿No puedo farmear porque me mata? Pues nada, me voy a medio y empujamos. ¿Qué coño hacemos? Si intento ayudar un poco, te meto una curita. Y le damos un poco de vida a esto. Mejor eso que nada, ¿no? Pero... ¿Me voy de vuelta? Sí, ahora voy. Claro, que lo que voy a hacer es quedarme ahí mirando abajo a la puta torre como el otro hace lo que le viene en gana. Vamos, que yo no me iba a ir a mitad de calle a que me mataran de gratis. O sea, ahora puedo farmear un poco más a gusto, tío. Bajo esta torre, un poco dentro de la seguridad de la cercanía de la base. Porque, mamá, he muerto una vez. O sea, con clara desventaja, por falta de experiencia, por acomodarme al nuevo personaje, por devuelta del arranque sin encima personaje de late. Todo bien ahí. Podría ser mucho peor y llevamos 12-11. Así que, jugando ahí relativamente defensivo, pues... Puede ser que funcione. A ver, por aquí. Bueno. Pues mira, ya está. Primera asistencia. 14-12. Muy bien. No sé si esto se trata, chicos. O sea, yo puedo ser mejor o peor jugador del LoL. Pero intento ser estratégico. Intento tomar decisiones con lógica. Conforme a un meta percibido. Y ahora mismo mi gameplay pasa por un control de daños absoluto. 14-12. Muy bien. A ver si se le va... Que tú fíjate, este pavo. Después de ganar toda la calle, me saca así dos niveles, pero tampoco... O sea, no es nada del otro mundo. Tiene un 1-0-1, que está bien. Pero... Mira, 15-12 ya. Madre mía, como gane esto, me voy a sentir... Como parte de esa victoria. Aunque mis stats van a ser una mierda. Lo llevo comentando desde el principio. Llevo jugando para que... Para que haya un mínimo de calidad en las decisiones. O sea, soy ultraconsciente, pero encima lo estoy comentando. Así que vamos a ver que se note. Muy bien. Vale. Pues mira. No se importará que os acompañe por aquí, ¿no, amigos? No sé si podría irme a... Que no quiero robarle la jungla tampoco, ¿sabes? O sea, aquí yo puedo farmear tranquilo, pero no... No es lo que estoy buscando. Bueno, que me den late. A todo esto no me iba a hacer yo diente de Nashor, tío. Decía yo que iba a seguir la build esta de turno y estoy haciendo... Nada en particular. Bueno. Ahí está. Me quería cazar aquí el puto oso de mierda. El puto oso de los cojones. Es que da igual en qué juego sea. Siempre me tiene que venir a joder un puto oso. Bueno, como esta torre no la puedo defender, me voy aquí. Voy a ver si puedo meter la ulti bien en algún sitio. O cazar algún desprevenido. Venga, date prisa, caíle, coño. A ver si le pillo por arriba. A quien sea. Muy bien. Reventado. Ala. Pues mira, me llevo uno. Perfecto. Que... Caíle cuando sube de nivel... Y la partida se larga como pega la hija de... Pero han intentado robar. No voy de momento para nada sobrado. Así que vamos a volvernos. Vamos a hacer un poco más de... De build, de lo que sea. Vamos a curarnos. Y pues nada. Pues esa torre... Hombre, yo pensaba venderla, ¿no? Pero... Todavía resiste. Así que guay. Bien, pues entonces... Por aquí, por el tema del voli... Me recomendaba el juego esto. Luego iremos a por... Iremos a por diente de Nashor. Bueno, parece que aquí... Esta no va muy bien de nivel... Nueve. O ya diez. Ok. Bueno, bueno. Que es la... La support del team. Intendible. Me la voy a jugar y voy a farmer un poco arriba. Bueno, por lo menos... Fijaos que... Dejo de priorizar la W. Mira, 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 mira. Eso, eso es arte, eso es arte. Me encanta eso, ¿eh? ¿Cómo se encendía esa forma de ataque? Ni me acuerdo. Bueno, el caso es que... Cuidado porque si intento entrar por aquí... Me van a reventar a hostias. Ahora se van a llevar la torre... Me voy a quedar solo. Así que vamos a entrar por este lado... Y defendemos ya a partir de ahí. Vale. Venga, volvamos todos. A ver si te puedo salvar el... El culo ahí un poco. Que hasta el otro... Está el oso buscando. A mí me sigue faltando nivel igual, ¿eh? Pero bueno, ya a partir de aquí se puede luchar. Vale. Esto sí, jungla, te lo voy a llevar. Para mi lado. Ya llevo mucho rato resistiéndome a no robarle farma al jungla. Y la verdad es que me viene muy bien. Porque me falta todavía algo de nivel. Me falta algo de oro. Me viene muy bien. Así que sumimasen. Lo tomaré prestado. Ojo. Sí. Métete a por él. A ver si llego yo. Mira cómo corre ahora el mamón. De mierda. Vamos a ver. Cuidado con la ulti. Toma. Venga. Ya hemos llegado al punto de inflexión en el que le empezamos a puto reventar. Aunque bueno, es que ya vamos 24 y 16, también te digo. Así que importante. Venga, va. Vamos a pegarle a esto. Vale, ya está. Bien, bien, bien. Pero vamos a curarnos. Terminamos objeto y nos curamos. Una partida, fíjate. 1-1-3. Qué medido, o sea, qué paciencia, qué cabeza, tío. O sea, me faltarán manos. Me faltará conocimiento del juego. Pero con mucho cuidado. Con sumo cuidado. Nashor, por favor. Vamos a hacerte. Como acabe comiéndomelos. Mira. Pues al final me va a caer bien tope. Espérate todavía. Bueno. Vale. Creo que me quedo sin habilidades. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces. Vamos por aquí. Vale. Bueno. Ahí, lástima, ¿no? Pues había una teamfight. No hemos salido a ganar. No sé cómo equipo, pero yo por lo menos, ¿no? Pero 1-2-6. Perfectamente. Justificable, ¿no? La acción. Sí, sí. 28-18. Muy bien. O sea, hemos empezado ahí con una potencialidad de comer polla. Hemos evitado comer terrible pollísima. Y ya de aquí para arriba. A ver que igualmente yo estoy diciendo en plan, ya hemos pasado el nivel de ese punto de inflexión. No del todo. O sea... Pero se irá anotando. Cuanto más nivel alcance, pues mejor. Y aquí esto. Nos vamos. Lo que pasa es eso. Que mi lado, que apestaba, que olía a mierda, que te cagas. Pues no ha sido algo tan terrible y han podido ganar por otros lados. Y luego ya hemos hecho, como os comento, buenas escapadas. Algún momento inteligente hemos tenido. Vamos, señores. A ver si puedo llegar por aquí yo. Vale, muy bien. Toma ya, madre mía, chaval. Me he vengado aquí, ¿eh? 3, 2, 7. Este sí es el auténtico punto de inflexión. Ahora sí que Kyle empieza a ser fuerte. A él les he pillado. Me los he... Me los he follado por el culo. O sea, entiendo los personajes mucho mejor. Después de haber pasado por Age of Empires 3, mi entendimiento del meta. O sea, soy un jugador mucho más estricto, básicamente. O sea, en lugar de explorar y de intentar inventar cosas, me voy a por lo que se sabe que funciona y lo ejecuto. Y ya está. Y luego ya, en todo caso, mi trabajo como jugador es intentar leer la partida para aplicar eso que sé de la comunidad, del meta, de la mejor forma posible. O sea, yo no voy a jugar lo suficiente en League of Legends como para inventar una build. No creo. Entonces, para las horas que le he hecho, mi contribución debe de estar limitada a jugar bien lo que existe. A jugar bien lo que está probado. Y a demostrar, pues, esa capacidad de lectura y nada más. Por aquí voy a limpiar, porque por arriba parece que lo llevan bien. No creo que se les escape, ¿no? Venga. Una asistencia, bueno. 3-2-8. Perfecto. Vale. Es que tú fíjate esta pava como te empieza a meter de hostias. Nivel 14 ya. Hostia. Poderosa, ¿eh? No hay polla. Aquí nos van a intentar robar el Nashor, como si lo viera. A ver, lo que pasa es que tampoco vamos tan tan sobrados como para hacernos el Nashor con el equipo contrario ahí esperando. ¿No? Tanto momento que aquí nos estamos dividiendo. No me gusta nada. Venga, otro que me llevo. Madre mía, no sé si todavía voy a acarrear. Toma, otro más que me llevo. No, sí, sí seré bueno al final. Me falta práctica, pero seré bueno. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Qué buenísima. No, a lo mejor no soy tan malo. Pero bueno, yo os lo comentaba, que Kyle es de late. Entonces, bueno. Pues lo estamos viendo también eso, ¿no? Ya está. He minimizado lo que nos podían hacer en Erdy. Y luego ya he cazado bien en late. Perfecto. Madre mía, qué partida, chaval. No esperaba hacer una partida tan buena, la verdad. De vuelta en clasificatorias. Y no con ese Erdy contra este pavo que me estaba puto reventando. La verdad es que me deja muy bien esta partida. Tanto de cuerpo como a nivel de presencia de... En el gameplay, ¿no? Hostia, tío. Es que un 6-2-10 está muy bien. Para una persona que... Que lleva meses sin jugar este personaje. Y que lleva toda la puta vida sin jugarlo bien. Ya está. Bueno. Nada, pues reventándolo todo. Muy bien. No, están destrozados. Ya debería ser su render para ellos. Vamos a volver a comprar. Porque eso sí que me falta todavía. Build. Mientras no tengamos el diente de Nashor y el Rabadon... No estamos cumpliendo con la base de la build, ¿no? Ahora sí. Sombrero mortal del Rabadon. Madre mía. Es que el Lord se me está haciendo mucho más fácil que hace años. Ya digo. Es ser metódico. Es ser estricto con las builds. Y la página esta de GG, la verdad es que... Bueno, ayuda. Porque gracias a ella... Bueno, pues ya sabes lo que hacer. Pero encima es que puedes desgranarlo, ¿no? Y decir, vale, sí. Pues mira, hacen esto por esto, ¿no? Aunque no te lo explique necesariamente. Pero dices, vale, pues si hacen esto será por esto. Me deja más fácil el entender el por qué, ¿no? Tres, dos, uno. Bueno, ahí se me han echado no sé cuántos encima. Pero bueno, lo han pagado carísimo porque al final van a morir todos. Así que genial. Doble asistencia y me cago en un 6-3-15 que está de puta madre. Madre mía. Oye, tenemos muchas asistencias en el team, ¿eh? O sea, estamos haciendo buen trabajo en equipo. Muy bien. Pues ya está. Hombre, 25 segundos hasta que vuelva, pero 6-3-15. De puta madre. De puta madre. Hombre, me encantaría sacar una partida perfecta, pero no voy a entrar de vuelta al arranque si sacarme una partida perfecta de los cojones, ¿no? Bueno, qué decir. Si os molan mis partidas del LoL, pues las vais a ir teniendo en el rincón y ya jugaré directitos por Twitch. Lo que pasa que, bueno, pues no es que el público del LoL coincida perfectamente con el público de los juegos que me soléis ver, ¿no? Tipo Age of Empires, 3-2-Metology y lo que sea. Porque son cosas muy diferentes. Bueno, más diferentes, por ejemplo, del LoL al Space Marine. Pero ya me entendéis. Pero ahora sí podemos educar un poquito al canal. Y, joder, yo creo que... Si voy mejorando y voy mostrando que, por lo menos, mi manqueo no es algo absoluto, pues... Yo creo que bien. Ya digo, me veo jugando mejor que nunca. Y con bastante diferencia y con seguridad. A ver, será luego ya cuestión de coger, subir a oro y que me partan la boca, ¿no? Pero... Ah, bien, bien, bien. Controlamos, controlamos. Aquí el problema es que ya llevando una ventaja y una voz cantante, demos tiempo a que toda esta puta peña llegue a un nivel que no me compensa, ¿no? Pero... Pero bueno. No, es Skyler, ¿no? Es Skyler con el Rabadon a medio acerra. Esto no puede fallar. 46-24, o sea... Echaría vistazo a más posibles dragones y eso. Que nadie se vuelva loco. Que sigamos con el juego en equipo ahí bien todos juntitos. Vamos a ver. Vale, por esta parte. Cuidadito. Ay, mierda. Ahí nos hemos separado, ¿eh? No, joder. Como pega, Caile, coño. Corre, corre, pavo, corre. Corre. Eso es. A ver, ahora volvemos, que parece ser que tenemos más gente por la zona. Si nos juntamos de forma adecuada podemos hacer un buen trabajo. Así es que les castigo de una forma. Guau, ahí ya está. Qué buena, chicos. No, no, no me he visto jugar así con Caile en la puta vida, ¿eh? Esto es otro nivel. Esto es otro puto nivel de mayor Z en el LoL. Esto es otro puto nivel. Esto es otro mayor Z, no me reconozco, chicos. Reventando en ranke. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Y con Caile jugándola bien. Por primera vez en mi puta vida. Estaba pensando en torno a Reinar cuando llegara al nivel 16. Pues mira. Vamos a pasarnos por arriba. Vamos a reventar esa torre, venga. Vamos juntos. Qué buena partida, chicos. Qué buena partida. Buenísima. Mira que ha empezado horrible. Horrible por lo que se cernía sobre mí, ¿no? Por el problema. Realmente no ha sido horrible a nivel de resultados. Ha estado un inicio difícil. Jodido. Pero no ha sido horrible. Realmente. Y nada, ahora a reventar torres. A sacarme lo que me vengan gana. Cuidado. Creo que aquí me van a dejar solísimo. No. No me alcanzan. Soy demasiado rápido. Pero aquí las botas de rapidez. 60 de movimiento. Mucho rollo. Vamos a ver, muchachos. Esto es un canteo. Vamos a intentar... ... ... ... ... ... ... Si no, vamos a hacerle varón, ¿eh? Ya está. Porque con esto creo que aseguramos la partida. Vamos, vamos fortísimos, ¿eh? Si eso... ... ...volvemos a base ahora. Que lo hacemos rapidísimo. Y un poco el que me toque mientras vuelvo. Pillamos esto y luego ya lo que sea que me recomienden. Me la pela. Me la pela. Venga, vámonos. Verdugo de Kraken, lo que sea. Tú dame un poco más de velocidad para golpear y verás tú qué risa. A ver si llego a por Poppy o quien toque. Es que les deleteo ya. Venga, corre, corre, corre. A por ellos. Eso es. Mira, 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 mira. Como tiene que correr el puto bolívaro que en coño sea ese. Madre mía, chaval. Corra por él. Corra por él. Háte lo rápido que pega esto, macho. No me habéis visto jugar así en la puta vida, chavales. Pero en la puta vida. Venga, vamos a por las torres. Muy bien. Muy bien. Muy buena, chicos. Muy buena, chicos. Mi primer arranque de mucho, mucho tiempo. Y me la he jugado mucho. Me la he jugado mucho. Bueno, a ver. Es que me había equivocado, como os comentaba. Yo no quería jugar top. Si lo hubiera decidido, podríamos decir que me la he jugado mucho. Jugando con Kyle y yendo a top. Es la mejor vez que he jugado top. Aunque haya empezado perdiendo ese top. ¿Qué decir? Aquí estamos. Aquí estamos. Lo demás ya os lo dejo a vosotros. En plan comentario. ¿Qué tal habéis visto la partida? Esta ha sido para verla entera. Si me puede dar rabia. Si me puede dar algo de rabia. Algo de aquí de lo que estamos haciendo. Es que a lo mejor si me sale bien una partida o tal, no sé qué. Pues algunos, muchos se la vayan a perder. Porque a lo mejor no les mole el LOL. Yo creo que aquí tenemos, chicos. Vamos teniendo contenido, ¿eh? Vamos teniendo contenido. Yo no digo nada. Yo voy a ir subiendo. Y vamos a ver dónde llego. Nos vemos pronto con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!